Enhorabuena El Muro de los Famosos Me encanta, vamos a darle un me encanta para esta foto Me encanta Me encanta Vamos con el siguiente, por favor, hablamos de Claudia Tabel Me encanta, Claudia mostró su challenge también de los 10 años Mirá, cuando estaba participando de Lead Model Y actualmente ahora sigue como modelo Me encanta, Claudia Tabel Te mandamos un besote grande Ex amiga de la casa también Felicidades, Claudia Tenemos más famosos Revisamos el muro, por favor Nos dice por acá A Yanaina Prates Una crack en la actuación Me encanta esta fotografía Le quiero mandar un besote ya que nos está viendo Un beso grande Yanaina Una gran amiga, una increíble actriz Le está viendo muy, pero muy bien Radiante, me encanta verla así Seguimos hablando de más famosos Vamos a ver, por favor, tenemos por este lado A Ubaldo Nayar También se sumó al challenge de los 10 años Inversión de los polos Pelo por barba Me parece genial Una buena comparación Y bueno, ahí están algunos de los cambios De hace 10 años atrás De nuestros famosos Seguimos revisando, por favor Vamos a hablar de Andrea Vilaplana Posté un video en sus redes sociales Si ustedes quieren verlo Está disfrutando de sus vacaciones Está playando Y se ve que la está pasando muy, pero muy bien Feliz de la vida Está Andrea Vilaplana Tenemos más famosos Por favor, ahí está si me ayudan Marco Gutiérrez ¿Qué reza este papingo? Este papingo dice Emi, Emi, mi corazón Hoy cumple 5 años Está chocheando Y postea esta fotografía Seguramente de algún familiar Felicita a su sobrino Emilio Su sobrino Emilio Felicidades Emilio Te mandamos un besote grande Seguimos hablando de famosos Alison Roca Actualizó su fotografía de perfil Una foto navideña Junto a su preciosa Elena Y a su esposo Felicidades Alison Está bellísima Radiante como siempre Y obviamente impecable Continuamos y hablamos ahora De Sebastián Moreno Este presentador humorista Hace su 10 years challenge Mira, nunca dejaré de ser tu papá Y ese será el reto más hermoso de mi vida Mira el challenge con su hijo Qué hermoso Qué lindo Ese me encantó Ver cómo crecen nuestros hijos Mauricio Saucedo También pensativa Mi princesa Dice, mira El esposo de Carolina Paz Postea una fotografía De la pequeña Qué estará pensando en ese momento No sabemos todavía Le vamos a regalar un Me encanta Porque está preciosa esta niña Aquí está A mí me encanta Ustedes me ayudan Y con esto cerramos El muro de los famosos El muro de los famosos Enhorabuena Smash No hago-papo No hago-papo No hago-papo No No speech